Coge mi mano y sígueme No tengas miedo, mírame No puedes esconderte más Lo ves, ves Deja de huir, déjate ir Cierra los ojos y siéntelo Porque el mundo está a tus pies Lo ves, me oyes El fuego viene y va Y te encontrará Hay que romper Hay que vibrar Unido está a tus pies Ven, si crees que esto es un error Si dudas entre el Manuel Haz caso a tu instinto y sálvame Sálvame, sálvame El beso del aura Eres tú No lo dudes, eres tú Porque el mundo está a tus pies Lo ves, me oyes Hay que romper Hay que vibrar El fuego viene y va Te encontrará Unido está a tus pies Unido está a tus pies Hoy en el mundo está a tus pies Hoy en el mundo está a tus pies Hoy en el mundo está a tus pies El fuego viene y va Y te encontrará Hay que vibrar Hay que romper Hay que romper Hay que vibrar Hay que vibrar Hoy en el mundo está a tus pies Y crees Cré me Créme Créme Créme